Hola amigos de YouTube, soy yo, Damián, y hoy les traigo un video tutorial sobre cómo jugar juegos de WiiWare y de la consola virtual desde USB. Bueno, lo que necesitamos, comencemos. Lo que necesitamos para jugar a sus juegos de WiiWare y de la consola virtual en su consola Wii necesitarán Una Wii con el Homebrew Channel instalado, o una Wii U que tenga el modo Wii con el Homebrew Channel instalado Una memoria USB, el canal Uluaver, que en la descripción les dejaré el link del canal Una memoria USB de 2 o más GB, según cuántos juegos quieran tener en su memoria Y juegos en formato Watt. En la descripción también les voy a dejar una página para descargar juegos Watt Bueno, comencemos. Primero, insertamos nuestra memoria USB en la computadora En nuestra notebook o PC Nos aparecerá una opción de abrir la USB Bueno, entramos. Primero, tenemos que descargamos el canal Uluader, lo descomprimimos Y pongan el Uluader en la carpeta Apps Tiene que quedar así Como ven Luego, creamos una carpeta llamada NAND Después, en la carpeta NAND Después, en la carpeta NAND, una carpeta llamada INSTALL Y allí, en la carpeta INSTALL colocamos nuestros Watt, nuestros juegos Watt que queramos instalar en nuestra consola Bueno, yo no voy a descargar ninguno porque, bueno, no descargué ninguno Bueno, una vez que tengan el juego Bueno Retiramos nuestra memoria USB de nuestra computadora Y nos vamos a nuestra consola Wii Esperen un momento A ver Esperen Es que tarda un poco En sacarse Ahí está Bueno Nos vamos a nuestra consola Bueno, ahora Antes de ir a los fans Encendemos nuestra consola Y insertamos nuestra memoria USB Encendemos nuestra consola A ver Bueno, y ahora Nos vamos a Homebrew Channel Al canal Homebrew Channel Nos vamos Y vamos a comenzar Seleccionamos el canal Ullwader Y le damos Cargar Si tienen un juego listo para instalar Aparecerá una opción de que se está instalando un juego Ahí no aparece nada porque, bueno No puse a instalar ningún juego Como verán Yo tengo varios juegos De NES De Sega Master System De WiiWare Tengo Todos estos Que ven acá Por página Bueno, seleccionamos Yo voy a probar Por ejemplo El Google Dragon Pero antes de comenzar Vamos a configuración Seleccionamos Sios Boot Cambiamos a Sios 224 Porque si seleccionamos otros Sios Puede que les tire en algún error Cuando intentan cargar el juego Si no Volverán al menú de Homebrew Channel Si les seleccionan los Sios incorrectos Destirarán un error Y se irán Este es el idioma de Genosí Porque, bueno El juego está en inglés Todos los juegos La mayoría Pero si es un juego de WiiWare Ponganlo en español Si quieren Cuando tengamos los Sios 224 O el que tengan en su consola Le damos a Cargar Juego Esperamos a que cargue Bien Y ahora Cuando Ahí está Ahí aparecerá el juego Como ven Voy a la perfección Bueno No todos los juegos Funcionan También Ahora voy a probar Un poco así Les muestro que sirve Un poquito El Double Dragon Un poco así Un poco así Bueno, esto fue todo este tutorial de cómo cargar juegos de la consola virtual y de WiiWare en la memoria USB. Bueno, cualquier duda, si no les sirve, déjenme un comentario y bueno, yo les responderé qué pasa si no logran cargar estos juegos. Bueno, los vemos en el próximo video, en otro tutorial o en otro juego que hagan. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.